Tipo uno al menos, o sea que somos eficientes, suficientes, ¿verdad? Aunque suene retórico, para manejar nuestra energía y ese es el paso número uno a hacerlo extraterrestres de otros planetas y número dos, por lo menos mejorar, aunque es un poquito el gasto, ¿verdad? De estos combustibles y este tipo de cosas que utilizamos y quemamos y manejamos para crear energía, porque hoy en día todo es energía, todo. No hay civilización que no haga nada si no es con energía y hasta que no encontremos nuevas maneras de tecnología, sea solar, de viento, lo que sea nuclear, ¿verdad? Pero todas ellas tienen un precio y volvemos a lo mismo. Aunque estas otras tecnologías sean mejores para el planeta, igual la conductividad nos obliga a tratar de generar más de ellas y gastar más de ellas para poder obtenerla o incluso, como tú dijiste también, en las baterías. Si tú tienes un conductor decente que esa batería funcione al 100, esa batería probablemente, y en ciencia de batería yo no sé mucho o nada, pero obviamente si tú tienes un lugar donde puedes almacenar eso de una manera más eficiente que cuando tú transmitas esa energía que sale de la batería, ah, si lo que necesitas son un ampere, el ampere te llegue ya y tardas menos en usar esa batería porque la conducción es mucho mejor, eso cambiaría lo que sería para mí como el microchip. Literalmente, literalmente nosotros yo pienso que nos convertiríamos en una civilización tipo uno, una civilización que es súper eficiente con su energía, que es lo que mueve todo, todo, incluso mi último capítulo, el capítulo que salió este lunes pasado, es de energía, que a veces no entendemos la energía, incluso yo doy el ejemplo de que la energía es tan necesaria en este mundo que no pensamos cuando antes de tener la tecnología que tenemos ahora, o sea, antes tecnología era tú prender un canto, ¿verdad?, de palo seco para calentarte tú y calentar la casa y a lo mejor calentar la cocina a largo, pero ¿de dónde sale la energía de ese palo? Ah, si es que tú quemas el palo y pues la madera se quema, ¿no?, pero ¿y por qué la madera se quema? Ah, la madera se quema porque tiene unos químicos adentro, tiene unos elementos químicos adentro. Ah, pero ¿y de dónde ese elemento químico salió? Ese elemento químico salió de que el sol, que es una bola de energía viviente, transmite esa energía al árbol, el árbol chupa esa energía y se guarda en la química de ese árbol. Cuando tú quemas un tronco para tu barbecue o tu whatever, lo que estás quemando es la energía, ¿verdad?, que se mantuvo en ese junte químico que tiene el árbol y eso es lo que te da energía. O sea, que todo, todo, todo es energía. Una civilización funcional, 100% energía. Y, oye, yo no sé si, ¿ya hablaste del tema de los aliens, de lo que hablaron en el Congreso hace par de semanas? No he hablado de eso. Vamos a aprovechar, no sé si lo estabas planeando con alguien más, pero vamos a aprovechar ese tema porque está dentro de lo que estamos hablando. Exacto. No se crean, no estamos cambiando de tema, estamos dentro de eso. Uno de los memes que ha corrido por el internet es de que el gobierno dijo que hay aliens y nada le importa. Bueno. Yo publiqué mi, yo puse un post en mi Facebook de eso mismo y aprovecho y digo, no es que nadie le importe, es que no han probado nada. O sea, sí hubo una, una, ¿cómo se llama? Un sesión, no, no es una sesión, es como un, una vista, gracias. Hubo una vista en el Congreso donde varias personas se presentaron a decir, ¿verdad?, serán unas alegaciones.